El autor del gol, Sol de la Hora, ¿se llevan un buen punto? Sí, ahora un partido es muy difícil. ¿Tuvo difícil? Sí, muy jugado. Estaba con los punteros, creo que eran estos. Nosotros venimos mal, todos los partidos nos venimos perdiendo. Estaba difícil la cosa. Jugaban muy bien, tenían buena táctica y todo. Pero lo podíamos patar. Bien, jugaron con el corazón. Se notó que corrieron cada pelota bajo el sol intenso. Y nos faltaba un jugador encima. Estábamos completando el equipo con los más chicos y de huevo lo hicimos. Exacto, no tenían suplentes, gimnasia tenía cuatro, hicieron cuatro cambios. Ustedes se mantuvieron los once y corrieron todo el partido para llevarse a un punto importante. Y nos teníamos que romper el culo. ¿Te quedó ahí justito para que hicieras caer como así o solamente era empujarla? Sí, fue suerte nomás, me parece. Bien, algún saludo? Ah, mi viejo nomás. Bueno, muchas gracias.